¡Vuela, pega y esquiva! ¡Vamos, hazlo con más fuerza! En este caso vamos a hablar de eso, de una guía de personajes que salió a finales del 90, a principios del 2000 y que luego se recopiló en cuatro tomitos que pueden encontrar todavía, se pueden comprar pero bueno, en esta ocasión el programa va a ser un poquito más corto va a pasar esto de que a veces el programa sea más largo, como el primero que duró más de una hora después las reseñas del GT que más o menos media hora y por ejemplo ahora vamos a hacer una versión un poquito más express entonces vamos a ir intercalando entre reseñas de este tipo de productos y también reseñas sobre lo más actual de Dragon Ball y también sobre el manga, un montón de cosas como ya saben, en Vuela, pega y esquiva vamos a estar hablando de todo, todo, todo lo que tenga que ver con el universo de Dragon Ball pero bueno, sin dilatar más la cuestión mi nombre es Lea Caballero y bienvenidos a este nuevo programa de Vuela, pega y esquiva a finales del 2017 en España salieron unas versiones mejoradas de los Daisenju que son estas guías que recopilan toda la información de Dragon Ball Z y les mentiría si les dijera que no quisiera tenerlas todas, ¿no? pero hasta que se cumpla mi sueño de ser un artista de historietas millonario no va a poder ser me metí a internet como pueden ver y los precios por los que se está ofreciendo no es algo que uno pueda pagar en este momento en la Argentina teniendo en cuenta esto se me pasó por la cabeza revisar un poco la biblioteca y redescubrir unas guías bastante buenas que supimos tener en los años 90, 2000 finales de los 90, principio del 2000 en Argentina editadas por una editorial que se llamaba Sol Producciones y que luego pasaría a ser a 4 editorial hoy les voy a hablar de lo que son estas guías que se llama Colección Enciclopedia del Manga y el Anime tuvo muchos números dedicados a Dragon Ball y me parece que son dentro de todas las opciones que había las que trataban al público con un poco más de respeto comparado quizás con otras revistas que estaban dedicadas a un público mucho más casual o un público mucho más infantil en un principio estas guías se publicaron en formato de revistas pero de los que yo les voy a hablar es de la recopilación en libros estos hermosos libros son 4 volúmenes que juntan todo lo que son las guías de personajes de Dragon Ball Z obviamente es una edición bastante austera comparada obviamente con estas guías monumentales japonesas de Dragon Ball no es la idea de este video decirles esto es mucho mejor ni nada por el estilo simplemente decirles que esta es una opción que mientras esperamos a poder tener el dinero suficiente para tener la otra nos podemos hacer por muy muy poquitos pesos y se consigue actualmente se puede comprar en la Comic Con por ejemplo en cualquier evento en la que esté la distribuidora 4 venden un paquetito con estos 4 números no sé bien ahora ahí mi obsesión de ordenarlos no sé bien ahora el precio en el que están y no es mi intención tampoco vendérselos a ustedes en este video pero están buenísimos estas guías tienen info que por ellas es un poco vieja de vuelta depende un poquito de lo que ande buscando cada uno pero tiene imágenes muchas imágenes de diseño y producción del manga tiene unas cuantas que están sacadas directamente de los Daisenju obviamente sin traducir en japonés y tiene mucha info que está buenísima sobre todo si sos digamos no muy conocedor de la serie original porque mucha de esta información está sacada directamente de que pasaba capítulo a capítulo en la serie con un poco de data de los databooks estos que les decía del Daisenju por ejemplo años de nacimiento de los personajes no tiene niveles de poder de pelea por suerte yo no soy muy fan de los niveles de poder de pelea tiene páginas a color la verdad es muy 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 interesante estas se publicaban en unas revistas al principio tengo la colección casi completa se las voy a mostrar en estas revistas las enciclopedias del manga y del anime o del anime según el acento que tiene esta y adentro tenían prácticamente la misma información o sea estas revistas hoy en día son un poco difíciles de conseguir en el sentido de poder conseguirlas todas enteras en un buen todos los números digamos en un buen estado pero la información que tienen es exactamente la misma que tienen estos volúmenes que la verdad ocupan muy poco espacio en la biblioteca realmente son muy cómodos los pueden poner al lado de los mangas inclusive y realmente tienen un montón de información que está buena de vuelta para el que no es muy iniciado en la serie para el que no se la sepa de memoria está muy bien para el que sea muy fanático de la serie realmente no va a tener mucha información que no conozca y al ser unas guías que se publicaron en el 2000 no tiene ninguna data sobre por ejemplo las nuevas películas Bills Los Ángeles Los Dioses de la Destrucción todos los universos eso no tiene llega hasta la parte de Dragon Ball GT tiene unas cuantas cosas de Dragon Ball GT y todo lo que son los especiales las películas nada recopila mucha información de lo que es las guías oficiales sobre todo las gallegas de vuelta quizás hoy en día también conseguir la revista Kame los números dedicados a Dragon Ball Dragon Ball GT las guías de personajes no es tan fácil quizás en algunos locales donde venden revistas viejas se consigan pero no creo que todos los que estén viendo este video y tengan ganas de conseguirla puedan conseguirla o puedan hacerse con alguna de ellas en cambio estas guías tienen un montón de info que es interesante para un rato de lectura o para simplemente tener en la biblioteca y de vez en cuando sacar uno de estos diccionarios pequeñitos y tener todas las imágenes de nuestra serie favorita pero nada este es un recorrido muy express sobre lo que son estas revistas de información estos libritos de información se los recontra recomiendo mientras esperamos que en algún momento se vuelvan un poco más accesibles las guías oficiales y espero que esto les dé ganas de por lo menos ir a revisar en sus bibliotecas o en sus librerías amigas esas revistas o esos libritos viejos de información de Dragon Ball Z así que bueno con eso me despido de este programa bastante breve extra de lo que es Vuela, Pega y Esquiva y nos estamos viendo en la próxima gracias amigos Vuela, Pega y Esquiva